A diferencia de lo que suelen mostrar las películas, los gladiadores, cuyo nombre deriva del latín gladius, que significa espada, no utilizaban equipamiento al azar. Cada tipo de gladiador tenía una armatura o panoplia específica, diseñada para permitir el uso de técnicas de combate particulares. Este equipamiento especializado influía directamente en las tácticas y estrategias empleadas durante los enfrentamientos. Es importante destacar que, aunque las diferentes panoplias estaban definidas por un equipo específico, con el tiempo sufrieron algunos cambios. Por ello, tanto en el periodo republicano como en el imperial, se podían observar ciertas modificaciones en el equipo de los gladiadores. Los primeros tipos de gladiadores eran conocidos como étnicos, debido a que sus nombres y equipos correspondían a los pueblos que habían luchado contra Roma. Inicialmente, la mayoría de los gladiadores eran prisioneros de guerra capturados en victorias militares y exhibidos en desfiles triunfales como trofeos. Los romanos los marcaban como extranjeros al utilizar tipos étnicos de gladiadores que llevaban el nombre de sus enemigos y combatían con versiones romanizadas de sus armas y estilos tradicionales. El gladiador del tipo Samnita fue uno de los más antiguos, y aunque alcanzó gran popularidad durante la República Romana tardía, sus primeros ejemplares aparecieron fuera de Roma, en la región de Campania, al sur de la península itálica, durante el siglo IV a.C. Esto se debía a que los campanos, enemigos de los samnitas, utilizaban prisioneros de guerra de la región del Samnium, al sur de los apeninos, para que lucharan en combates gladiatorios, que en esa época estaban asociados a rituales funerarios y eventos religiosos. Como su nombre indica, su panoplia reflejaba sus orígenes étnicos, dado que la región del Samnium fue una de las primeras en enfrentarse a Roma. Al armar a estos gladiadores con equipos que evocaban a los enemigos derrotados, los romanos no solo se burlaron de los samnitas, sino que también justificaron su humillación al forzarlos a combatir por entretenimiento, mientras se apropiaban de elementos marciales de su cultura. De este modo, el gladiador samnita combatía con un equipo similar al de un guerrero de la región del Samnium. Estaba armado con un casco emplumado con una visera, un cinturón ancho de cuero llamado balteus, reforzado con bandas de metal, y una protección en la pierna izquierda conocida como greba u ocrea. Se destacaba por su gran escudo rectangular, el escutum, que cubría desde los hombros hasta las espinillas, y por sus afiladas espadas cortas, llamadas gladius, que dieron origen al término gladiador. A pesar de su popularidad, los gladiadores samnitas desaparecieron cuando, bajo el reinado del emperador Augusto, la región del Samnium se convirtió en un aliado y parte integral del imperio romano. El tipo de gladiador samnita fue reemplazado por otros gladiadores con armamento similar, como el hoplomachus y el murmillo. Al igual que el gladiador samnita, el gladiador del tipo galo destacaba principalmente por su origen étnico, ya que era un prisionero de guerra de origen galo, una rama de los celtas procedentes de la Galia. Esta región abarcaba lo que hoy son Francia, Bélgica, el oeste de Suiza, el norte de Italia, y partes de Alemania y los países bajos al oeste del Rhin. Este gladiador estaba equipado con armas y armaduras similares a las galas y luchaba en lo que los romanos consideraban un estilo galo, probablemente caracterizado por un combate pesado y una armadura robusta. El gladiador del tipo galo probablemente fue contemporáneo al samnita, dado que los enfrentamientos entre galos y romanos se extendieron desde el siglo IV hasta el siglo I antes de Cristo. Como resultado, muchos prisioneros de guerra galos fueron vendidos como esclavos y convertidos en gladiadores durante este periodo. Para el gladiador de tipo galo, no hay un consenso claro sobre sus armas exactas. Sin embargo, se presume que su equipo era muy similar al del gladiador tipo samnita, incluyendo protecciones como un casco y grebas. En cuanto a las armas, se sabe que llevaba un gran escudo, que podría haber sido un escutum, similar al utilizado por los legionarios romanos, o un escudo largo y estrecho de tipo celta, lo que subrayaría sus orígenes galos. Además, este gladiador estaba armado con una espada corta, probablemente un gladius. Es probable que el gladiador del tipo galo se asemejara bastante al gladiador del tipo murmillo, una armadura técnica, ya que tras la incorporación de la Galia al imperio romano, el gladiador tipo galo evolucionó hacia la panoplia del murmillo, reflejando así las cambiantes actitudes hacia los galos. El traex, o gladiador tracio, recibía su nombre por su origen étnico, ya que o tanto el gladiador como su panoplia provenían de tracia. Esta región, ubicada en la península de los Balcanes al norte del mar Egeo y que abarca partes de lo que hoy son Bulgaria, Grecia y la Turquía Europea, fue la tierra natal de Espartaco, probablemente el gladiador más famoso de la historia. Las campañas entre Roma y los tracios comenzaron a principios del siglo I a.C., cuando Roma empezó su expansión hacia los Balcanes. Durante este periodo, muchos prisioneros de guerra tracios fueron capturados y se convirtieron en gladiadores, dando lugar al tipo de gladiador tracio. Sin embargo, al igual que ocurrió con los otros gladiadores de armaturas étnicas, el gladiador tracio desapareció cuando tracia fue incorporada definitivamente como provincia romana en el siglo I d.C. El gladiador tracio estaba equipado con una panoplia que imitaba el armamento tradicional de tracia. Su casco, con un borde ancho y un grifo estilizado en la cresta, cubría toda la cabeza. Llevaba una manica en el brazo derecho, un cinturón protector llamado balteus, y dos grandes grebas que protegían las piernas hasta el muslo. El gladiador tracio estaba armado con un pequeño escudo rectangular y curvado conocido como parma o parmula, y una espada corta de origen oriental llamada sica, que tenía un filo curvado y muy afilado en el borde interno. Este equipamiento confería al gladiador tracio un estilo de esgrima distintivo, ya que, aunque contaba con muchas protecciones, utilizaba armas pequeñas y ligeras, como la sica, que manejaba desde detrás del escudo para atacar rápidamente y causar heridas profundas a sus enemigos. Los gladiadores tracios solían enfrentarse al Murmillo, un gladiador armado de manera similar a un legionario romano, en representaciones de conflictos históricos entre romanos y tracios, aunque también podían luchar contra el Oplomachus. Los gladiadores con panoplia técnica eran aquellos cuyo equipo y estilo de combate no se basaban en un origen étnico específico, sino en roles más especializados dentro de la arena. Estos gladiadores estaban armados y equipados de acuerdo con un conjunto definido de armas, armaduras y tácticas, lo que les permitía desempeñar papeles específicos en los combates, como contrarrestar a otros tipos de gladiadores. Estas panoplias técnicas se centraban más en la estrategia y el equilibrio de fuerzas en la arena, haciendo que los combates fueran variados y emocionantes. El provocator, o provocador, era una de las primeras panoplias que un gladiador solía utilizar al comenzar su carrera, y por ello era común verlo en los combates que marcaban el inicio de las tardes en los anfiteatros. Esta armatura o panoplia, permitía al joven luchador aprender los fundamentos básicos de las técnicas de combate. Una vez que dominaba estas habilidades, podía ser asignado a otras armaturas según sus capacidades. El provocator estaba equipado con un casco con visera sin alas, ocasionalmente adornado con una pluma a cada lado, pero sin penacho. Su panoplia incluía una hombrera o galerus, una pieza de armadura que protegía el hombro y, en ocasiones, parte del brazo superior, junto con una protección en el antebrazo derecho llamada manica. Este tipo de gladiador se destacaba por ser el único en llevar un protector pectoral o pechera llamado cardiofilax, que originalmente era rectangular, pero posteriormente adoptó una forma de media luna. El conjunto incluía un taparrabos y un cinturón de cuero llamado balteus, que a menudo estaba revestido con placas, presumiblemente de bronce, para brindar soporte adicional y proteger la parte baja del abdomen. Estos cinturones se abrochaban en la parte trasera y, en ocasiones, presentaban faldellines que colgaban por detrás. Además, el provocator llevaba una greva llamada ocrea, que cubría la pierna izquierda desde el tobillo hasta la rodilla, brindándole protección adicional en combate. Como armas, portaba un gran escudo ligero, rectangular y curvado, conocido como escutum, que utilizaba tanto para defenderse como para golpear y desestabilizar a su adversario. Además de este escudo, el provocator, también contaba con una espada corta llamada gladius o una daga conocida como pugio. Apareciendo al final de la República Romana, el provocador fue sin duda la panoplia básica por la que pasaron la mayoría de los gladiadores al comenzar su entrenamiento. Y este tipo de gladiador solía enfrentarse a otros provocadores en combate. Desde el siglo I a.C., durante la era republicana y los inicios del periodo imperial, el armamento del provocator reflejó el equipo de un legionario romano. Sin embargo, a partir del siglo III d.C., en la etapa posterior del imperio, su armamento evolucionó, alejándose de su inspiración militar para adaptarse a las nuevas estéticas y exigencias de la arena. Desarrollado en el siglo I a.C., el Oplomachus fue probablemente una variante del gladiador tracio, inspirado en los soplitas griegos. Este gladiador se distinguía por su armadura protectora similar a la del tracio, que incluía un casco con ala, a menudo adornado con un penacho de plumas en la parte superior y una pluma a cada lado. Además, llevaba una protección para el brazo, conocida como manica, en el brazo armado, un taparrabos, un cinturón del tipo balteus, perneras acolchadas y un par de largas grebas para proteger sus piernas. El Oplomachus era fácilmente reconocible por su armamento, que incluía un pequeño escudo redondo conocido como parma y una lanza llamada asta, típica de los soplitas. El Oplomachus podía lanzar su lanza antes de acercarse para el combate cuerpo a cuerpo, en el cual empleaba una daga de hoja recta. Aunque en ocasiones el Oplomachus se enfrentaba al tracio, su combate habitual era contra el Murmillo, un gladiador equipado como un legionario romano, recreando conflictos históricos entre Roma y sus enemigos de regiones lejanas. Sin embargo, con el tiempo, la competencia con el Retiarius llevó a la desaparición del Oplomachus a principios del siglo II d.C. El Retiarius o Reciario era uno de los gladiadores más fácilmente reconocibles debido a su apariencia sin casco, grebas ni escudo, lo que podía hacerlo parecer frágil. Sin embargo, esta falta de armamento pesado se compensaba con su notable agilidad, que le permitía moverse con rapidez y maniobrabilidad. Su nombre proviene de la red lastrada que utilizaba, conocida como RETE en latín, de la cual se deriva Retiarius. Este gladiador era muy particular debido a su equipo único, ya que, a diferencia de otros gladiadores, sus armas no provenían del ámbito militar tradicional, sino que eran más similares al equipo utilizado por los pescadores. El Retiarius se distinguía por ser un gladiador ligero, con pocas protecciones. Sin embargo, en ocasiones, para compensar la ausencia de casco y escudo, se añadía un galerus, una protección metálica que cubría el cuello y la parte inferior del rostro. También llevaba una gran manica que cubría todo el brazo izquierdo, extendiéndose hasta el hombro y parte del pecho. Su vestimenta se completaba con un taparrabos, asegurado por un cinturón ancho del tipo balteus. Sus armas incluían un tridente de tres puntas, conocido como fucina, una daga o pugio, y una red con pesos en los extremos, diseñada para ser lanzada y dirigida hacia el oponente. Además, llevaba un cordel atado a la muñeca para poder recuperar la red después de usarla. El Retiarius basaba su estrategia en la evasión y en su agilidad para compensar su carencia de protección. Su táctica principal era lanzar su red a su oponente, y si tenía éxito, atacaba con un tridente mientras el adversario estaba inmovilizado. Otra táctica era intentar enganchar el arma del enemigo con la red para desarmarlo. Si fallaba con la red, el Retiarius la desechaba y utilizaba su tridente y su daga para continuar la lucha. El tridente, con una longitud equivalente a la altura de un hombre, le permitía mantener distancia y atacar desde lejos, infligiendo daño en las zonas no protegidas del enemigo. Finalmente, la daga se reservaba como último recurso para el combate cuerpo a cuerpo en caso de perder el tridente. Los Retiarius hicieron su aparición en la arena a finales del siglo I a.C. y rápidamente se convirtieron en una atracción habitual, combatiendo inicialmente contra el burmillo. No fue hasta casi un siglo de después que encontraron un adversario eficaz en el Secutor, aunque los Retiarius también podían enfrentarse al gladiador del tipo Scissor. El Murmillo, o Mirmilón, era un gladiador de tipo pesado cuya armadura estaba inspirada en la de los legionarios romanos. Este gladiador evolucionó a partir del Gallus, un arquetipo de gladiador étnico basado en los guerreros galos, del cual se tiene poca documentación. Cuando los galos se integraron como ciudadanos romanos, se consideró inapropiado representarlos como gladiadores, lo que llevó a la sustitución del gladiador galo por el Murmillo. Desde sus inicios a finales de la República, en el siglo I a.C., el Murmillo solía ser reconocido por una figura estilizada de un pez, conocida como mormiros en latín, que adornaba la cimera de su casco. Este pez marino, frecuentemente asociado con la morena, simbolizaba su identidad y destacaba notablemente en su equipo. Sin embargo, es importante destacar que, a pesar de que su nombre deriva del pez, en muchas representaciones de la época no se observa ningún tipo de pescado en el yelmo del Murmillo. Además del casco con borde ancho y cresta imponente, el equipo del Murmillo incluía una manica para proteger el brazo derecho, así como un taparrabos y un cinturón tipo gobalteus. Llevaba las piernas cubiertas con vendajes gruesos y, para mayor protección, en la tibia izquierda, usaba una ócrea o espinillera. Las armas del Murmillo consistían en un gran escudo, o escutum, que le ofrecía una defensa formidable y una silueta robusta frente a sus adversarios, así como una espada corta, el gladius, que se convirtió en un arma emblemática en el combate de gladiadores. Los Murmillos, diseñados para combatir contra el Trax, solían enfrentarse a gladiadores del tipo Tracio y Oplomachus, que estaban equipados con el pequeño escudo conocido como Parma. Durante el reinado de Augusto, los Murmillos también se enfrentaron ocasionalmente al Retiarius. La oposición de armamento frente a sus rivales contribuyó al éxito del Murmillo a lo largo de la historia de la gladiatura. Pero con el tiempo, el Murmillo evolucionó y se adaptó, transformándose eventualmente en el Secutor. A pesar de estos cambios, el Murmillo continuó existiendo y manteniéndose activo hasta el final de la era de los combates de gladiadores. El Secutor, cuyo nombre etimológicamente significa el que persigue, haciendo referencia a su acción más característica, seguir y rodear a su enemigo. Este tipo de gladiador apareció a mediados del siglo I d.C. y se desarrolló a partir del Murmillo. Se diferenciaba del Murmillo por su casco reforzado, sin protuberancias y dotado de una cresta delgada en forma de media luna. Estas características estaban diseñadas específicamente para enfrentar el tridente y la red de su único adversario, el Retiarius. El diseño del casco del Secutor le permitía esquivar más fácilmente la red del Retiarius y ofrecía una protección facial robusta para resistir los golpes del tridente. Este casco cubría toda la cara, con excepción de dos pequeños agujeros para los ojos, protegiendo así al Secutor de las delgadas puntas del tridente de su oponente. Además, el casco era redondo, liso y carecía de cresta para evitar que la red del Retiario pudiera atraparlo. Además de sus características distintivas, el Secutor llevaba protecciones similares a las del Murmillo, como una manica en el brazo derecho, a veces complementada con una armadura escamada, un taparrabos conocido como subligaculum, un cinturón ovalteus y una ócrea en la tibia izquierda. Además, el Secutor estaba equipado con un gran escudo semicilíndrico llamado escutum y una espada corta, la Gladius, que más tarde probablemente fue reemplazada por una espada larga y pesada llamada espata. Esta combinación de armamento y estrategia contribuyó al notable éxito del Secutor a partir del siglo II, después de Cristo. Sin embargo, a pesar de su superioridad armamentística sobre el Retiarius, su pesada armadura y el yelmo lo agotaban rápidamente. Esto reducía sus posibilidades de victoria si el combate se prolongaba, por lo que dependía de concluir la lucha rápidamente para obtener la victoria. Por esta razón, la estrategia del Retiarius al enfrentarse a un Secutor era mantenerlo en movimiento hasta agotarlo. El Arbelas Oscissor era un tipo de gladiador menos común que los mencionados anteriormente, y su nombre podría estar relacionado con la palabra griega Arbelos, que se refiere a una cuchilla semicircular utilizada por los zapateros para cortar cuero. Era un gladiador que llevaba un casco similar al del Secutor, diseñado específicamente para enfrentarse al Retiarius. Aunque el Arbelas Oscissor no utilizaba escudo, estaba bien protegido por su armadura de escamas metálicas, conocida como lorica suamata, y por dos grebas que le cubrían las piernas hasta la rodilla. A menudo, a estas protecciones también se les sumaba una manica en el brazo derecho. Sin embargo, lo que realmente distinguía a este gladiador era su arma característica, conocida como la tijera romana. Esta consistía en una manga de metal que cubría todo el antebrazo y la mano del gladiador, y al final de la manga se encontraba una hoja afilada con forma de media luna. Un asa en la parte interior de la manga permitía al gladiador mantener el control del arma en el fragor del combate, lo que contribuyó a que la tijera romana fuera muy valorada por su letalidad y versatilidad. El Arbelas Oscissor podía usar su brazo para bloquear y protegerse de los golpes del oponente, al mismo tiempo que realizaba contraataques rápidos. La forma semicircular de la hoja era tan eficaz que incluso un leve contacto podía causar un daño considerable, además de permitir cortar con facilidad la red de su adversario, el Retiarius. Asimismo, en la otra mano, el Arbelas Oscissor portaba una espada corta o dada, lo que aumentaba su letalidad y lo relacionaba con el gladiador Dimachaerus, que también utilizaba un arma en cada mano, inicialmente machetes, para combatir. En su obra onerocrítica del siglo II después de Cristo, Artemidoro menciona a los Arbelas entre los gladiadores que pueden aparecer en los sueños, sugiriendo que su presencia indica que la mujer con la que uno debería casarse será malintencionada, envenenadora o poco atractiva. Un gladiador que parece estar relacionado con el Arbelas Oscissor es el Dimachaerus, cuyo nombre en latín significa el que tiene dos machetes. Este tipo de gladiador estuvo presente en los combates entre los siglos II y III después de Cristo, aunque existen pocas referencias escritas y representaciones artísticas sobre él. Aunque es difícil precisar cómo estaban equipados, se cree que su armamento incluía un casco con visera similar al del Murmillo. Algunas fuentes los describen con una armadura mínima, compuesta únicamente por un cinturón Balteus y un taparrabos, conocido como Subligaculum. Sin embargo, otros autores sugieren que el Dimachaerus portaba una armadura más completa, posiblemente una lorica hecha de láminas metálicas imbricadas o una cota de malla, para compensar la ausencia de un escudo y protegerse en combate. Las piernas del Dimachaerus probablemente estaban cubiertas con perneras acolchadas, reforzadas con cintas de cuero y protegidas por grebas. El Dimachaerus, como su nombre sugiere, empuñaba dos espadas, probablemente sicas o gladius. Estas espadas no solo le servían para atacar, sino también para defenderse, ya que, al carecer de escudo, las utilizaba como protección durante el combate. Algunos estudios sugieren que el Dimachaerus no era una clase de gladiador completamente independiente, sino más bien una subdisciplina dentro de una clase o una habilidad practicada por varios tipos de gladiadores. Por lo tanto, es un error asumir que los Dimachaeris siempre estaban equipados de la misma manera, excepto por el hecho de que blandían dos espadas. En el tardío Imperio Romano, cuando comienzan a aparecer referencias a los Dimachaeri, se introdujeron muchas novedades y nuevos tipos de gladiadores en la arena, incluyendo subclases dentro de los gladiadores existentes. Los Dimachaeri fueron probablemente una creación tardía para revitalizar los combates, que con el tiempo podrían haber perdido interés. También es posible que su introducción tuviera como objetivo ofrecer nuevos desafíos a los gladiadores tradicionales, manteniendo así al público entretenido, ya que el estilo de lucha de los Dimachaeri debía ser espectacular y llamativo. Los Dimachaeri probablemente se enfrentaban tanto a adversarios con pesadas protecciones como a otros Dimachaeri, lo que les exigía usar sus dos espadas de manera versátil, alternando entre ataque y defensa para superar la fortaleza de sus oponentes y mantener el combate. Emocionante y dinámico. El Laquearius, cuyo nombre proviene de su arma distintiva, el lazo o soga conocida como Laqueus, fue una clase de gladiador que surgió hacia el final de la historia de los Juegos Romanos. Al igual que el Cisor y el Dimachaerus, el Laquearius fue creado para ofrecer nuevos desafíos a los gladiadores tradicionales y mantener al público entretenido con combates innovadores. Sin embargo, existen pocas referencias detalladas sobre este gladiador. El Laquearius parece haber sido una clase de gladiador bien definida, con similitudes en equipo y táctica con el Retiarius. Sin embargo, también se ha especulado que el Laquearius podría haber sido una especie de Pagniarius, un artista que participaba en batallas simuladas con fines cómicos, para entretener al público durante las pausas entre los combates. Como el Retiarius, el Laquearius tenía pocas protecciones, pero estaba equipado con un Galerus, una protección metálica para el cuello y la parte inferior del rostro, y una manica que cubría el brazo izquierdo hasta el hombro y parte del pecho. Además, llevaba un taparrabos llamado Subligaculum asegurado por un cinturón ancho del tipo Balteus. Sus armas incluían un lazo, con el que intentaba atrapar a sus adversarios, y una espada corta, como el Gladius, o una daga para rematarlos. Se cree que el Laquearius pudo haberse inspirado en tribus bárbaras conocidas por usar lazos en combate, como los Sagartios, una antigua tribu iraní. El Sagittarius fue uno de los gladiadores romanos más raros, armado con arco y flechas. La información sobre los Sagittarii es escasa, pero se sabe que combatían en batallas masivas o escaramuzas en la arena, generalmente contra otros Sagittarii debido a la gran ventaja que ofrecían sus flechas frente a otros gladiadores. Su equipo de protección incluía un casco cónico para resguardar la cabeza y una armadura ligera, posiblemente una lorica, que no restringía el movimiento. Es probable que los Sagittarii también utilizaran otras protecciones ligeras, especialmente en el brazo izquierdo, que sostenía el arco y que posiblemente estaba cubierto por una manica. Sin embargo, no se dispone de información suficiente para confirmar con exactitud los detalles de su equipo. El arma principal del Sagittarius era el arco y las flechas, con las que actuaban como cazadores en la arena, persiguiéndose mutuamente e intentando ser los primeros en alcanzar a su oponente con una flecha. Su objetivo principal era acercarse a una distancia óptima para realizar un tiro preciso, lo que requería que los luchadores fueran rápidos, ágiles y precisos. Este tipo de combate gladiatorial probablemente desapareció por varias razones. En primer lugar, las peleas entre Sagittarii eran difíciles de seguir en los grandes anfiteatros, ya que los luchadores podían perderse entre las decoraciones y la vastedad de la arena, lo que complicaba la visión del público y disminuía su valor de entretenimiento. Además, el uso de flechas presentaba un peligro significativo para los espectadores, ya que un disparo errante podía herir o incluso matar a alguien en la multitud. La información sobre el gladiador Vélez, en plural, Vélites, es bastante escasa, y se sabe muy poco sobre su equipamiento. Sin embargo, se cree que estos gladiadores se inspiraban en los Vélites, soldados de infantería ligera del ejército romano republicano, y que su principal función era participar en la escenificación de batallas más que en otro tipo de combates. Es probable que, al igual que los soldados Vélites, estos gladiadores estuvieran armados con una espada y una jabalina, lo que les permitiría atacar a distancia. Para su protección, utilizarían un escudo redondo conocido como Parma. Los equites, gladiadores secuestres, solían inaugurar los juegos en la arena, montados en caballos y armados con armas ligeras. Estos gladiadores destacaban por ser mucho más ligeros que sus compañeros de combate a pie. Estaban equipados con yelmos adornados con dos plumas, una a cada lado, una túnica corta y amplia, una manica en el brazo derecho, polainas de cuero para proteger las piernas y botinés en los pies, siendo de los pocos gladiadores que luchaban calzados. Su armamento ofensivo incluía una lanza o una berutum, una jabalina corta, y cuando estos gladiadores desmontaban, combatían a pie con un gladius o una espata. Además, utilizaban un escudo redondo conocido como Parma equestris para su defensa. Debido a la gran ventaja que les daba el combate a caballo, solo luchaban entre ellos o, en ocasiones, contra un esedarius. Los equites eran gladiadores costosos y prestigiosos, lo que reflejaba su importancia en los espectáculos. El esedarius era un tipo de gladiador que combatía en los anfiteatros romanos, tomando su nombre del esedum, un carro celta de dos ruedas tirado por dos caballos, originario de Britania, Galia y Bélgica. Generalmente, en el carro iban dos personas, el auriga, que lo conducía, y el esedarius, encargado del combate. El enfrentamiento comenzaba con ambos carros cargando uno contra el otro, tratando de derribar al gladiador rival con una lanza. Si uno caía, ambos combatientes continuaban la lucha a pie, donde el esedarius utilizaba un gladius para continuar el combate. Estos gladiadores eran altamente valorados, debido a la ventaja que ofrecía el carro. Solo podían enfrentarse a otros esedarios o, en raras ocasiones, a un eques. Aunque los esedarios eran populares en los espectáculos, la información sobre ellos es escasa, con pocas representaciones artísticas que detallen su modo de combate o equipamiento exacto. El esedarius apareció como gladiador en la época del emperador Claudio, tras la conquista de Gran Bretaña. Su protección incluía un casco sin cresta, una manica en el brazo derecho y vendas en las piernas y un escudo ovalado. El esedarius estaba armado con una lanza y un gladius. Aunque inicialmente luchaban desde el carro, el combate generalmente terminaba a pie. A pesar de su mención en diversas fuentes y la existencia de lápidas que identifican a gladiadores como esedarii, las representaciones gráficas de estos combates son extremadamente raras. Esto ha llevado a especulaciones sobre si el carro era utilizado solo para una entrada espectacular en la arena, o si realmente formaba parte del combate.